Hola, soy Marta del Campo, parte del equipo que va a iniciar este bonito proyecto gracias al laboratorio que ha creado la Fundación Pascual Maragal y a través del cual vamos a intentar saber las cosas que nunca asistimos sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Queréis saber qué es? En este proyecto vamos a detectar la patología asociada a la enfermedad de Alzheimer en muestras que han sido almacenadas durante 10 años y lo vamos a hacer gracias a este magnético equipo. Tras más de 10 años esperando, ahora vamos a poder analizar más de 10.000 muestras de sangre gracias a la nueva máquina, la joya de la corona. Pero todo esto no lo podemos hacer sin ti. Colabora con nosotros y ayúdanos a entender lo que nunca supimos de la enfermedad y poder así avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Don Aki.